Amigos de Tribuna Noticias, bienvenidos una vez más a la Mesa del Sommelier. Mi nombre es Daniel Parra y en esta ocasión quiero platicarles sobre un acompañamiento que es muy común en los vinos y que siempre funciona muy bien, que es queso, pan y vino. Pero no todos los vinos le van a todos los quesos y viceversa. Entonces aquí les daré una breve guía de cómo acompañar nuestros vinos y algunas combinaciones que nunca fallan. Bueno, primero que nada debemos de saber que en los quesos, dependiendo del tipo de leche que se utilice para su producción, los quesos se dividen entre lo que es quesos producidos a partir de leche de vaca, de cabra, de búfala, de oveja y de las combinaciones entre ellas. Estos son los básicos. Y como les digo, algunas combinaciones que nunca fallan es, por ejemplo, queso azul con uva Cabernet Sauvignon. Cabra y feta van muy bien con vino blanco Sauvignon Blanc. El parmesano siempre va a lucir extraordinario con champán o puede ser con algún tipo de chardonnay que haga un buen acompañamiento. El queso Gouda va muy bien con esa cremosidad que tiene y esos aromas de mantequilla. Va muy bien precisamente con un chardonnay, incluso un Pinot Noir. Queso Cheddar va muy bien con Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. Y me quiero detener aquí en Queso Brie y en Queso Camembert. Estos quesos son cremosos. Normalmente estamos acostumbrados, y no solamente en estos que son cremosos, pero es muy importante que en los que lo son, saquemos el queso un tiempo antes del momento en el que los vamos a consumir. Una media hora antes, hasta una hora, para que tomen esta consistencia cremosa y puedan funcionar incluso para untarse, ya sea en un pan o incluso hasta en una fruta, en un higo, en una fresa. En fin, esto le da una untuosidad y despierta todos sus sabores y aromas y vamos a percibir mucho más notas y eso va a ser una combinación mucho mejor con los vinos y nos vamos a dar cuenta que muchos de los grupos arománticos de los quesos combinan o coinciden más bien con los vinos. Entonces, por eso es muy importante escoger la uva, el tipo de queso que vamos a utilizar. Y en cuanto al pan, ahorita no nos vamos a conflictuar más con ello, simplemente utilizar panes neutros, es decir, no panes que estén demasiado especiados o que tengan sabores fuertes, sino panes neutros para que no nos conflictúe tanto el vino, el tipo de uva, el queso y además el pan. Entonces, panes neutros y que funcionen con la mayoría de estos quesos. Puede ser vino tinto o vino blanco, dependiendo del tipo de queso. Finalmente, ¿qué se necesita para hacer una buena tabla de queso? Bueno, 5 a 7 tipos de queso. Debe de tener variedad entre los que les digo, entre cabra, de vaca, oveja. En fin, se calcula entre 100 a 120 gramos de queso por persona y se deben de cortar desde el centro hasta la orilla. Incluso si tienen esa como cascarita, los quesos se debe de incluir. Espero que estos consejos les sirvan. Mi nombre es Daniel Parra. Doy las gracias de su atención y les paso a Tribuna de Noticias. Cualquier comentario, por favor, a Candinga y Candinga MX. Muchas gracias.